Por suerte siempre está la época justo para el Día de la Madre, siempre entra todo lo nuevo. Arranca la primavera y arranca la temporada del sol. Y es como que sí, la variedad es bastante amplia, sobre todo en esta época. Es un regalo que sí, por lo general a las madres les gusta mucho. Que en verdad se trabaja bastante en lo que es este rubro para el Día de la Madre. Así que, por suerte para nosotros, medianamente una buena temporada. ¿Cuáles son las marcas que se están comercializando? Las marcas tenemos muchísima variedad, todo lo que es Ray-Ban, entre todo lo que es Nuevo Oreiro, que lo incorporamos este año. Todo lo que es Ojira, Guanama, Navira, muchas marcas dentro de lo que es mujer. Obviamente después todo lo que es Riff, Rusty, que ya es mucho más variado, y más hombre-mujer, más unisex. ¿Los montos, desde cuánto tenemos que pensar para un buen par de lentes? Un buen par de lentes arrancan más o menos de 900 pesos, hasta un Ray-Ban que puede estar cerca de los 10.000 pesos. Entonces, esa línea ya es un poquito más cara, obviamente un poco más exclusiva. ¿Y los modelos van cambiando año tras año? Digo, porque siempre hay tendencias que la sociedad va siguiendo. Sí, por lo general el año pasado usaba mucho más plástico, este año arrancó mucho en lo que es más metal, más el estilo redondito, en lo que es Antiojo Sol, que se impuso también algo en receta, pero sí, va variando la moda y va variando por ahí los gustos de la gente. Muy bien, ¿las formas de pago cuáles pueden ser? Las formas de pago pueden ser obviamente contados, y si no, todo lo que es tarjetas locales, que en este momento están en promoción. Y si no, después todo lo que es visa, máster, crédito argentino, todo lo que es línea de tarjetas nacionales, también la trabajamos. Imagino que deben ser mucho los esposos o los hijos que vienen en busca del regalo. ¿Y después mamá puede cambiarlo? ¿Si tal vez le queda un poquito chico o no es del paladar de mamá? No, claro, sí, es muy personal el regalo. Entonces sí, obviamente que por lo general siempre se llevan algo y en el 80% se termina cambiando. Ese es el porcentaje, de cada cinco uno se queda y los cuatro restantes vuelven a cambiar. No, sí, está la que por ahí se conforma con lo que regalan y les gusta, y entonces no lo vienen a cambiar, pero sí, por lo general se cambia, es algo muy personal, es como un perfume, como algo que cada uno se elige, que obviamente se tiene que probar porque no es algo que es tan fácil de ubicar. Entonces repasamos, el plástico se cambió por el metal, los más alargados por los más redonditos, ¿espejados o no espejados? Eso va muy en persona también, porque me dicen, bueno, ¿qué se usa, qué no se usa? Y cada uno también, si vos me podés decir, se usa más el metal, se usa más el plástico, pero hay gente que es alérgica, gente que esto, que lo otro, y obviamente que no está todo, no entramos dentro de lo que es la moda. Entonces cada uno después se adapta al gusto que tiene cada uno, eso es muy personal. ¿Lentes espejados requieren mayor cuidado? Mucho más cuidado que un antiojo común, obviamente, porque apenas se marca y se nota, pero entonces sí hay que tratar de cuidarlo, de lavarlo y no limpiarlos en seco, con la remera, o algo que es por lo general donde se termina arruinando. ¡Gracias!